Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Lichy's Makeup. ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo me escuchan? Estoy un poquito congestionada, por eso no puedo hacer videos y muchas ocupaciones. Porque bueno, gracias a Dios, ¿no? Estamos vivos y tenemos que hacer. Bueno, pues sin antes, primero dar las gracias por estar aquí, por ver mis videos, gracias por el apoyo. Y invitarles a los que no están suscritos, pues que ponchen en el botoncito, se suscriban. Y, este, sigan viendo mis videos y me apoyen y así pues, seguir haciéndolo. Bueno, este look, como ven, es puro brilli, brilli, como a mí me gusta. Sorry mis amores, como a mí me gusta. Estoy con productos de Colourpop, con estos glitter. Bueno, ahí les dejo un poquito de intro de lo que pedí, ya pedí hace mucho tiempo. Pero como está un poquito con esto de las gripes y ocupada y haciendo cosas, gracias a Dios. Pues, este, hoy me saqué el tiempito para hacerles un video, así es que espero les guste. No olviden suscribirse, darle like, bendiciones si los quiere. Y sigan viendo. Bye. Hola, ¿cómo están mis amores? Espero que estén súper, súper bien. Bueno, como ven en el título, vamos a hacer un look con Colourpop. Unas cositas que me pedí hace tiempo. Me van a disculpar que tengo toda una congestión fuerte, pero bueno, aquí estamos. Pedí este que es como, es un glitter. Que se llama Dream About Me. Que es, es un glitter súper bonito. Es así. Súper brilloso. Tiene con su tapita. Es como un jelly. Pero, no quiero tomarlo mucho porque, miren, es como un jelly. Y es un color así. Es un glitter en forma de jelly. Bueno, no sé si se ve. Pero es súper lindo, súper lindo, súper lindo. Este es uno de ellos. También pedí esta sombrita que es Roy... Roy G... Gbif, Gbif, algo así. Que es una sombrita así como rosadita. Perfecta. Perfecta para este... Este look que quiero hacer hoy. Que es así. Súper cremosita. Y es como... Tornazolada. Muy bonita. También esta otra que es... Es también un glitter. Que esta es Glitter Obsessed. Colourpop. El nombre de esta es... Outside the Lines. The Lines? Yeah, the Lines. Outside the Lines. Este también es... Es un... Es... Este es como más... El otro es dorado, dorado. Y este es como un entredorado, como plateado. Con... Con lires plateados. Muy... Muy, muy... Um... Muy lindo. No sé si se puede ver. Una belleza. Esto es lo... Y también pedí labiales. Como son los... Ultra Matte Lips. Que pedí el Limbo. Limbo. No sé si se ve. Ahí están los colores. Limbo. Eh... Magic Wand. Wand. I think it is. Eh... Growing Pains. Pains. Que nombres. Que nombres tan raros. Fantasía. Zuma. Y este es W... Y D. Bueno. Vamos con el Fantasía. El Fantasía es... Es como un... Este es un lip gloss. Ultra... Glossy Lips. Es un así. Todos son en tonalidades nude. O sea, nude, nude, nude. El otro este es el Zuma. Que es así también. Es un color nude muy bonito. El otro que es Magic Wand. Magic Wand. Que es también un nude. 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 Y el otro que es el Limbo. Que es así. Este es como un cafecito más fuerte. Con tonitos como naranja. Muy lindo. Y este que es el... El Growing... Growing Pink. O... No sé cómo es. Pero bueno. Ahí les dejo el nombre. Bueno. Es otro nude. Este tiene como un... Como un tonito más... Como un pink. Los swatches no hago porque... Me va a hacer un cochinero la mano. Y el último que es el... El WID. Bueno mis amores. Empezamos con el look. Vamos a empezar con el look. Este... Voy a usar unas sombritas de... ¿Cómo se llama? Este pixi. ¿Pixi? Y vamos a poner... Este color que está aquí. En todo el párpado. Móvil. Pues de esa sombra café difuminamos. Difuminamos... 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 Súper bien. Que el color llegue a... Hasta el lugar... Hasta el lugar. Hasta el límite de donde ustedes quieren poner. A mí me gusta pues pasarme un poquito. Del huesito del... Puesto ya ese color difuminado... Súper bien. Voy a tomar un color más oscuro. Que va a ser este de aquí. ¿Cuál está más oscuro? Este. Voy a tomar este color con una brochita de... De difuminar. Y lo voy a poner sobre... La cuenca. A mí. En el párpado fijo. En el huesito. Quede así. Así es como quiero que quede. Ahí está. Puesto ya en los dos colores de transiciones. Dos cafecitos preciosos. Pues voy a tomar una... Una... Un pincel. El que ustedes tengan. ¿Dónde lo limpio? No lo tengo. Lo que está. Esto está lavado. Ok. Tomamos corrector. Cantidad necesaria. El que ustedes tengan corrector. Paint pad. Lo que ustedes tengan. Y vamos a hacer el corte. Lo que ustedes tengan. Ahí está. Un corte. Puesto ya el corrector. Paint pad. Lo que ustedes tengan. Vamos a tomar... Y voy a tomar esta sombrita que es de aquí. De Pixi. De la paleta. Esta Pixi. Creo que es de la de Judy. It's Judy. It's Judy. It's Judy time. It's Judy time. O It's Judy time. Bueno. De una youtuber. Bueno. Tomamos con el dedo. Y... Vamos presionando. Ustedes el color dorado que ustedes tengan. Están poniendo el... Uy. Están poniendo el color sobre. Bueno. Ahora. No sé cuál de los dos. Mire. Este es dorado dorado. Y este tiene un toquecito como plateado. Tengo un brindadón. Tengo un brindadón. Tengo un brindadón. Este. Vamos a usar este que se llama. Outside the Lines. Es este. Precioso. Ahora este. Yo no sé cómo lo voy a trabajar. Mmm. 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 Ok. Vamos a tomar. Una flat. Ok. Vamos a tomar una brochita. Vamos a tomar una brochita plana. Ustedes la que tengan. Limpiamos. Y tomamos el producto. Vamos a ver cómo queda con... Con una brocha. Si no, con el dedo. Uy. Qué maravilla. Un color. Es un glitter precioso. Qué maravilloso. Oh my lord. Pues puse el que es el glitter que es plateadito. Y ahora voy a poner este que dice Dream About Me. Que es más dorado. Que es como un... Es un color divino. Bueno, voy a poner... Aquí. En el... En el... De la... De la... De la grima. No hasta arriba. Sino... No mucho que digo. Mmm. Sería el lagrimal. Un poquito más de arriba del lagrimal. Ahora. Voy a poner solo delineador negro. Negro. Negro del centro del ojo. Hacia afuera. Yo estoy usando uno de Essence. Usted es el que tenga. No mucho. Quiero un toquecito. No. Un toquecito. ¿Se ven? No mucho. Bueno. Voy a aplicar máscara. Pestaña postiza. Bueno. Terminados ya los ojos. Que en la pestaña postiza. Puse sombra en la parte... De la línea del agua. Debajo de la línea del agua. Eh... Pestaña postiza. Esta es... Creo que es... Wispies. Glam Wispies. Glam Wispies. Bueno. Así. Un poquito de brillo. Y yo aquí. Ya está. Ahora vamos por el rostro. En el rostro voy a usar... Un contorno que... Que me gusta mucho. Que es este de Wet n Wild. Este que está aquí. Este lo encuentran en farmacia. O sea. Vamos a ponernos... Contorno. Saben que ahí me encanta el contorno. Ahí está. Ahora me voy a poner... Ahora me voy a poner uno... Un blush. Que es este. De Wet n Wild. Tomamos cantidad necesaria. Y a toquecitos. Uy. Es un trozadito. Uy. Bellísimo. Bueno. A toquecitos. Nos lo ponemos. Y ahora iluminador. Este de Elf. Que es... Muy lindo. Es un... Es un... Es un... Es un... No es un blush. Pero... Vamos a ponernos... Como... Un poquito de brillo. Ahora sí vamos a tomar el iluminador. Voy a tomar el... Iluminador. Ok. Este es el Wet n Wild. Que es el Mega Last. Ah no. Mega Glow. Este que es una belleza. Ay. Quiero estornudar. Ok. Vamos a ponernos... En... En el huesito de nuestro nariz. En la puntita. En el cupido. Y... En la parte superior. Bueno. Y ahora mis amores. Voy a usar uno de estos que... Que... En los cuales venían el paquetito. Sorry. Que este se llama... Fantasia. Fantasia de Coral Pop. Que es este. Que es un nude. Bello. 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 Es un gloss. A ver como queda. Casi que no me gusta. Como aquí se le ve con color. Con un poquito de color. Pero no tiene nada de color. Bueno. Vamos a coger el otro que es el Zuma. Porque hay... Brillos que tienen color. Y no necesitas ponerte... Un labial y encima el brillo. Porque solo el brillo ya está. Pero bueno. Este no es el caso. Vamos a poner el Zuma. Quiero toser. Sorry. El Zuma. Que es de un color... Que es un color muy bonito. Este es ultra... ¿Ultra mate? No, no es ultra mate. Ok. Vamos a ponernos... Ah, este sí está. Ah. Lo que no me gusta de los lip gloss es que se pegan mucho. Pues... Bueno, mis amores. Y así es como queda. Y así es como queda el look. Con estos labios súper lindos. Bueno, mis amores. Hasta aquí el video. Gracias por ver. No olviden suscribirse. Darle like. Y nos vemos en el próximo video. Se los quiere. Bendiciones. Y bueno. Como escuchan. Tengo la nariz. Tengo la garganta. Que es un poquito... De la gripe. Pues pues. De tanto frío. Pero bueno. Ya nos ponemos bien. Y... Con fe y adelante. Ok, mis amores. Bendiciones. Bye. Miren ese brilli brilli.